En la frontera existe una ciudad donde la muerte pasea con tranquilidad Unos enfermos mentales asesinan a mujeres y a niñas y se pasean con la impunidad Deceras secretarias, amas de casa y estudiantes desaparecen desde hace 10 años Todas suelen ser pobres y de pelo largo, de entre 15 y 25 años No, no lo podemos creer, que nadie nos pueda meter No, 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 no podemos aceptar, que nadie nos pueda parar Eran el sostén económico de sus familias, pero desaparecieron un día Para ir a trabajar se fueron en un autobús y regresaron en un ataúd Mientras miles marchan por una solución, millones se quedan a ver televisión Mientras la corrupción y la violencia avanzan como una epidemia La gente se queda a ver la academia No, no lo podemos creer, que la policía no nos pueda detener No, 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 no podemos aceptar, que el FBI nos pueda parar Estamos en el cruce del éxito capitalista Y del caos tercermundista Donde los más pobres se matan trabajando Y los enfermos de poder gozan asesinando Parecemos seres primitivos perdidos en una edad oscura Que como animales salvajes vivimos y usamos la ley del más fuerte Y la gran mayoría que vive con miedo Conformándose y obedeciendo Como unos cobardes que no somos capaces De proteger a nuestras mujeres Pero algunos no nos conformamos y vivimos esta vida Luchando por cambiar y ser mejores cada día Y seguimos todos juntos denunciando y protestando Trabajando día y noche contra la corriente Trabajando día y noche contra la corriente Trabajando día y noche contra la corriente Que el México preparen la violencia contra las mujeres Pues es una vergüenza para nuestro país Debemos ayudarlas, debemos protegerlas Para que ellas nos puedan ayudar A sanar el alma de esta sociedad podrida Solo unidos y luchando Podremos cambiar este México bárbaro Trabajando día y noche contra la corriente Trabajando día y noche contra la corriente